Que Francia Márquez es la aliada fundamental de Gustavo Petro detrás de la FARC, es quien vincula, o una de las piezas que vincula de forma directa, indirecta, superficial, subterránea, a Gustavo Petro con todo ese fenómeno que se ha creado a partir del proceso de paz que el premio Nobel Juan Manuel Santos pactó. Con esa desgracia para la humanidad que ha sido la FARC. Fíjense que la obsesión permanente que tienen los partidarios del equipo del mal, del equipo castrista, del equipo del daño permanente, es siempre con la historia. Ellos quieren cambiar la historia, ellos quieren hacer la historia, ellos quieren replantear la historia, ellos quieren reconsiderar la historia. Siempre es así y estar haciendo siempre una labor histórica porque ellos son una próceres y este tipo le ha dado a su movimiento el nombre del pacto histórico, porque ellos entonces estarán haciendo historia. En ese pacto histórico yo creo que el gran fundador de ese pacto histórico no es Gustavo Petro ni es Piedra Córdoba, el fundador del pacto histórico es Juan Manuel Santos, porque sin duda alguna hay un pacto histórico entre el sector que representa a Juan Manuel Santos, ese sector que él representa, y ese sector de esa oligarquía colombiana, esa familia Santos, esa familia Santos y todos sus intereses con las fuerzas del narcotráfico en armas que son las FARC. Ese es el pacto histórico. Resistencia por la libertad.